La entrevista. Bien, esta noche me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica y le agradezco el que tome la llamada al Instituto Morelense de Radio y Televisión al doctor Enrique Q. Herrera, él es el director nacional del CONALEP, esta institución que ha dejado muy buenos resultados, no tan solo en Morelos, sino en muchas partes del país. Doctor, le saluda Guillermo Correia, muchas gracias por atender este llamado. Estimado Guillermo, buenas noches, muchas gracias y saludos al auditorio. Siempre hablar del CONALEP es referirse a jóvenes, hombres y mujeres que luego de concluir sus estudios, su formación, casi que de inmediato encuentran donde desenvolverse, pero hoy día estamos ante una situación bien complicada, doctor, seguramente usted lo sabe, se han tenido que adecuar una serie de situaciones. La nueva normalidad en el CONALEP, por supuesto, también se implementa, incluso hoy con los anuncios que se han dado por parte del secretario de Educación. ¿Cuál es el panorama para todos ustedes, doctor? Mire, Guillermo, esta nueva normalidad ya es la realidad en la que estamos viviendo sobreviviendo. Por fortuna en la institución, habíamos creado desde hace un año un sistema de educación a distancia, aprovechando todos los recursos de las tecnologías de la información, las plataformas con las que estamos trabajando de manera conjunta. Eso nos permitió tener mucha comunicación, al menos en un 90% con nuestros alumnos. Y siempre, pues el 10% que ya sabemos que proviene de familias de condiciones muy bajas, que viven en zonas rurales, viven en lugares donde no hay conectividad, o son de conexión social muy pobre. Para ellos diseñamos estrategias de comunicación a través de guías de aprendizaje y les pudimos dar un seguimiento. Concluimos muy bien el ciclo escolar. Y en el campo del abandono y de la reprobación, fueron realmente muy pocos nuestros alumnos que no alcanzaron a ser afectados a tiempo. Pero no hemos abandonado a los estudiantes. Seguimos algo que le llamamos proyecto de vida y carrera. El proyecto de vida era la combinación de que cuida a tu familia, quédate en casa, todas las orientaciones que tenían que ver para que sean menos afectados por la pandemia. Y en seguida, a estarle dando opciones diferentes para que fortalecieran sus conocimientos y darles guías para la presentación de sus exámenes en el nivel superior. Al mismo tiempo, iniciamos todo un proceso de negociación con las instituciones de educación superior, especialmente con las universidades tecnológicas, con el propósito de que los alumnos egresados del CONALEP tengan mejores posibilidades, más opciones de continuar sus estudios. Y los que por alguna razón que ya sabemos, Guillermo, por razones económicas, que estén imposibilitados en este momento de continuar sus estudios, hicimos alianzas con el CONAFE para que estos alumnos inicien actividades como docentes para el sistema comunitario de educación. Entonces, ya saben que reciben una beca, que esta beca tiene continuidad por dos o tres años más, después de un año de apoyar al CONAFE, y que siguen sus estudios de nivel superior. Pero nosotros le estamos garantizando que puedan contar con materiales didácticos, con materiales de apoyo en el campo de la pedagogía, que les ayude a desarrollarse mucho mejor. Entonces, trabajamos tres líneas. El de cuídate, cuida tu familia, un proyecto de vida, el de la guía para las carreras, y el tercer punto es de que los estamos apoyando para que las empresas, para que las instituciones puedan, si así lo desean, iniciar trabajos diversos para los que han sido formados. De hecho, el mes de agosto, doctor, estamos platicando con el director nacional del CONALEP, el doctor Enrique Q. Herrera. Es el mes de agosto, un mes importante precisamente para todos estos preparativos, se han establecido una serie de estrategias, y esto habla, pues, de esta conceptualización que ustedes están finalmente ya poniendo en marcha, para que no haya una mayor alteración de la que de por sí ya todo el mundo registra, para precisamente toda su comunidad universitaria, digo, del CONALEP, en esto que incluso, corrijo, lleva a tener hasta cuestiones técnicas de preparación a los jóvenes. Sí, miren, no quisiera ser presuntuoso o querer defender al máximo a la institución, pero en términos de créditos, en términos de materias, el tiempo invertido por nuestros estudiantes es mucho, muy superior en número de horas, en número de materias, que el resto de los sistemas, de los subsistemas educativos de nivel medio superior. Y nosotros le estamos dando, como usted sabe, el certificado de conclusión de estudios de preparatoria. Le estamos dando el título de una carrera técnica, y muchas veces, dependiendo de las regiones o instituciones donde presten su servicio social, o a través del sistema dual estén incorporados, reciben una serie de certificaciones. Y eso es una de las grandes ventajas, o el plus que le estamos otorgando a nuestros estudiantes. Y ahorita, como usted sabe, estamos preparándonos para esta nueva normalidad a través de seminarios, foros, haciendo análisis de cuál es la situación que han vivido los maestros, que están viviendo los alumnos, sus familias. Y estamos colaborando con el Instituto Mexicano de Psiquiatría para abrir canales de comunicación a nivel nacional, instalar a psicólogos en cada uno de los planteles, para que puedan ser asesorados dependiendo del grado de influencia que haya tenido esta situación de temor, de duelo, o dependiendo de la condición en la que hayan vivido. Y le quiero presumir, Guillermo, quien es nuestro conferencista magistral para el día de mañana en ese programa de preparándonos para la nueva normalidad, es el doctor Mario Molina, el premio Nobel de Química. Ni más ni menos. Pues muy bien, doctor, si nos lo permite, vamos acompañando toda esta labor, este trabajo que está haciendo el CONALEP en todo el país a propósito de estos preparativos a la nueva normalidad. Y yo le agradezco el que nos haya tomado la llamada, doctor. Al contrario, como representante de la institución, le agradezco a usted y al sistema de radio y televisión del Estado de Morelos por todo el apoyo que nos están brindando. Bienvenidos, abiertos los micrófonos para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Buenas noches. Enrique Q. Herrera. El doctor Enrique Q. Herrera es el director nacional del CONALEP con toda esta labor que se está realizando en todo el país.